El Ayuntamiento pone en marcha 28 contrataciones para fomentar el empleo juvenil. Ayer se estrenó el documental Nos Acompañamos de Javier Barbero. Ruta de Belénes con Chocolatada en la tarde de ayer. Andrés Lorita califica a la nueva PAC como la peor de la historia. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 29 de diciembre. Comenzamos. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha puesto en marcha el programa Joven Ahora de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por el que ya se han realizado un total de 28 contrataciones a jornada completa por un periodo de seis meses en diferentes servicios y departamentos del consistorio. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha expresado que este plan cuenta con una inyección económica de 252.000 euros que servirán para otorgar una oportunidad laboral a jóvenes pozoalbenses con el objetivo de afianzar el empleo juvenil en el ámbito local. La concejala de contratación inmaculada Reyes ha explicado que la selección se ha realizado a través del Servicio Andaluz de Empleo, por lo que las personas que estaban inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el SAE e inscritos en el Fondo de Garantía Juvenil han podido acceder a dicha oferta. El Ayuntamiento ha realizado un total de 28 contratos a jornada completa por un periodo de seis meses, para jóvenes de entre 18 y 29 años incluidos dos puestos para personas con discapacidad. Los puestos a cubrir son de auxiliar de biblioteca, dos puestos de técnico superior en animación sociocultural, un técnico superior en integración social, un técnico auxiliar en sistemas microinformáticos, cinco puestos de técnico superior en administración y finanzas, un técnico superior en contabilidad, un técnico en gestión administrativa, un puesto de conserje, dos puestos en limpieza, dos de técnico superior en educación infantil, dos monitores deportivos y nueve puestos de peón en obras públicas. Continúan las actividades y talleres. Y en la tarde de ayer tenía lugar el estreno del documental de Javier Barbero, Nos acompañamos, dedicado a sus abuelos, que por cierto estuvieron presentes en la premiere que tuvo lugar en el cinepósito. El acto contó también con la presencia del alcalde de Pozo Blanco. Y ayer por la tarde, a eso de las cinco, comenzaba una ruta de visita a los Belénes. El acto contó también con la presencia del alcalde de Pozo Blanco. El acto contó también con la presencia del alcalde de Pozo Blanco. Para acabar en la casa de la viga, con un reconfortante chocolate caliente. Y a las 19 horas tenía lugar el pasacalle Funky sobre ruedas. Nos hemos encontrado en nuestra visita por la tienda de Pozo Blanco, el pasacalle de circo y bueno, la gente está encantada. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Uh, uh, uh! ¡Estoy satisfecho! Pozo Blanco, felices fiestas. ¡Vamos, vamos a seguir disfrutando de la Navidad! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Música ¡Suscríbete! 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 Next Generation, al sector agrícola y ganadero. Es decir, de 140.000 millones de euros que recibe España en materia de fondos de reconstrucción, únicamente 1.000 millones de euros van destinados al sector primario. Dicha PAC que se va a poner en marcha a partir del próximo día 1 de enero del año 2023 y que tendrá un horizonte temporal hasta el año 2027. En ese marco temporal va a haber una nueva política agraria común, una nueva PAC, que es fruto del resultado de una nefasta negociación del Gobierno de España ante las instituciones comunitarias, en concreto protagonizada por el ministro Plana. Una PAC que yo resumiría de la siguiente forma. Es una PAC que va a traer menos fondos para España, en concreto 5.000 millones de euros menos, para la nueva política agraria común, que además de eso va a traer más condicionantes medioambientales, porque es una PAC que está muy imbuida en la ideología radical en materia medioambiental. Y en tercer lugar es una PAC que va a traer muchos más trámites burocráticos, sobre todo en lo que tiene que ver con la digitalización. En primer lugar, la merma es la financiación. Y es que es paradójico que cuando más fondos hay en Europa para la política agraria común, el Gobierno de España pierda 5.000 millones de euros. Con lo cual, eso demuestra que la negociación ha sido pésima y que el ministro Plana debería dar una explicación urgente de por qué trae esa merma en los fondos, en las ayudas para la política agraria común que han de recibir nuestros agricultores y nuestros ganaderos. En segundo lugar, yo tengo que decir que la política agraria común se inventó precisamente para que nuestras explotaciones agrarias sean rentables. Y esta PAC consigue justamente lo contrario, con esos condicionantes medioambientales a los que hacía referencia. Hemos hablado anteriormente de cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan, como es el caso de la prohibición de la quema de los restos de poda, que, por regla general, establece esta nueva ley a partir del día 1 de enero, como decía anteriormente. Algo que es especialmente preocupante en zonas como esta de Los Pedroches, en la zona de Escarpada, en la zona de Olivar de Sierra, de Olivar en Pendiente, donde difícilmente la maquinaria puede entrar para picar esos restos de poda, eso que en determinadas zonas de la provincia de Córdoba se denomina como Ramón. Bueno, pues ahora, por regla general, se prohíbe, y eso es muy preocupante para el sector agrícola y ganadero, se prohíbe la quema de los restos de poda. Desde el Partido Popular tenemos claro que tenemos que ir hacia una digitalización del sector y también tenemos que ir hacia una sostenibilidad de nuestra economía y hacia una descarbonización de nuestra economía. Pero todas ellas medidas no se pueden hacer de forma disruptiva, sino que hay que hacerlas a través de una transición. Bueno, pues ni en el tema medioambiental ni tampoco en el asunto relativo a la digitalización se va a hacer de una forma progresiva ni de una forma en materia de transición, sino que se va a hacer de una forma disruptiva, obligándole a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a que hagan ahora todos los trámites, muchos más trámites, pero además que todos esos trámites se hagan en forma digital. Y estamos ante un sector que no todo el sector, lógicamente, tiene las capacidades digitales que se le van a exigir. Por tanto, y termino ya, nos preocupa mucho desde el Partido Popular cómo ha sido la deriva en la tramitación de esta legislación, de esta ley que va a regular y a gestionar la nueva política agraria común, que empieza a aplicarse con muchas dudas el 1 de enero, es decir, dentro de unos días, y que se va a mantener en estos términos que decía anteriormente hasta el año 2027. Y en estos términos son, repito, con menos fondos, con más trabas burocráticas y con más condicionantes y exigencias medioambientales, lo cual va a redundar en menor rentabilidad de nuestras explotaciones agrarias y, por tanto, en condiciones que no son buenas para el sector. Por tanto, hoy, lamentablemente, tenemos que decir que esta es la peor PAC que ha podido negociar un Gobierno de España en la historia de la política agraria común y que estamos ante una negativa noticia para el sector primario, no solo de Pozo Blanco, no solo de la comarca de Los Pedroches, sino del conjunto de la Nación Española, en el que representa, como decía anteriormente, un 11% del PIB. Termino con una reflexión, y es sobre el ministro Plana. Como todos ustedes saben, hace unos años, en las últimas elecciones generales, quien encabezó la candidatura del Partido Socialista por la provincia de Córdoba fue el propio Luis Plana. Sin duda alguna, el Partido Socialista utilizó la figura de Plana como un referente electoral. Sin embargo, Luis Plana tomó posesión como diputado por la provincia de Córdoba, como diputado socialista por la provincia de Córdoba, el mismo día, en la misma sesión que lo hice yo. Duró dos días como diputado por la provincia de Córdoba, puesto que cuando el presidente del Gobierno lo ratificó como ministro de Agricultura, dimitió. Por tanto, ya sabemos que su compromiso con la provincia de Córdoba, con la defensa de los intereses de la provincia de Córdoba, en el Congreso de los Diputados, duró dos días. Pero lo más grave es lo que ha pasado aún, ahora. Y es que ahora ya sabemos que también ha dimitido, del compromiso con el conjunto de los agricultores y ganaderos, con el conjunto del sector primario a nivel nacional. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 29 de diciembre de 2022. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!